¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas donde estamos reviviendo algunos de los momentos más destacados que nos dejó el 2015. El hombre que por primera vez dijo buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas el año 2011, volvió en gloria y majestad. Eso sí, esta vez para ser entrevistado. Eduardo Fuentes habló de todo en el programa, recordó su etapa como entrevistador de este espacio, hizo un recorrido por su carrera y también por su vida personal. Yo quiero hablar de tu propia formación, tu infancia. ¿Animabas desde chico, la verdad? Sí, desde chico. En kinder yo no hacía nada. En kinder, todas las fotos de kinder, el único que no estaba disfrazado de nada era yo. Porque no pescaba, me daba lata. ¿Nerd o rebelde? No, ni nerd ni rebelde. Era como tímido, era como que... Violita. Me daba como envergüenza, era como... No. Eso decía... Y en primero base una profesora dice, no, usted tiene que salir y empieza como a potenciar y como que me empieza a quedar gustando. Y de ahí era el canapé, el que animaba todas las cuestiones, los actos patro, el que hacía después la oración en el colegio, el que recitaba los poemas. Entonces como ahí es como que ya me gustó y le perdí el miedo a esto de hablar frente a más personas. ¿Cómo fue esa historia ya más grande que animador, winner, de repente llega mañana uno humorista, entiendo? Y llega un manager exigiendo una radio para la performance de los humoristas. Como yo trabajaba animando cosas en el colegio y todo lo demás, que me gustaba. En esa época había un grupo humorístico que se llamaba Los Multifacéticos. ¿Famosos? Eran famosos, salían en el programa Éxito. Ah, famosos. ¿Cuánto años tienes tú, Inés? No, pero sí, Éxito, yo lo veía en la carrera de las guaguas. ¿Tú participaste en la carrera de las guaguas? Yo participé en la carrera de las guaguas. Que estaba Jorge Pérez, estaba Claudio Moreno, Natalia Cuevas. Ellos eran los multifacéticos y hacían fono mímica y todo lo demás. Entonces ellos fueron actor a mi colegio y llega un señor y dice, yo soy productor de multifacéticos y necesitamos una radio. Y yo, como me gustaba, estaba ahí metido. Y le digo, oye, la abuelita de una compañera vive aquí a la vuelta, vamos a pedirle a la radio de ella. Y lo acompaño allá. Como animador, productor general. Claro, porque estaba ahí metido. Me gustaba estar metido donde las papas queman. Entonces, vamos a buscar la radio. Y llegamos y dicen, no, yo no tengo radio, pero la vecina tiene. Le pegamos una radio a la vecina, los gallos nunca más aparecieron. Yo no supe si eran los productores, no, eran los gallos. Y nos cagaron con la radio. Se la robaron. Se la robaron. ¿Y quién respondió con la radio? Yo, pues, bueno, yo no, mi papá. ¿Tienes que pagarle a la abuelita la radio? No teníamos un peso, teníamos que, además, en la casa teníamos una radio antigua esa de tubo. Y tenés que pagar una radio porque el Gil había... Yo me había hecho responsable de una manera. O sea, ahí uno aprende así a golpes, que no hay que ser tan confiado, que hay que andar más tranquilo con la vida. Oye, querido Eduardo, historia que uno podría llamar de principio a fin de meritocracia. Tú, cuando chico, vivías ahí en La Legua, entiendo que no te faltaban las cosas importantes como el cariño familiar. Por supuesto. Finalmente termina siendo el gran valor. Pero te tocó, digamos, enfrentar una infancia sin tantas cosas materiales, digamos. ¿Sabes qué? Lo que yo... Lo que me pasa a mí es que después uno como que de grande logra ver que había algunas carencias. Pero en su minuto era tu vida, es tu día a día. Entonces tú no tenías un punto de comparación. Entonces, en mi casa, claro, en mi casa no sobraba nada, nunca tuvimos autos, la casa no era nuestra. Pero nunca faltaba cariño, nunca faltaba algo para comer, nunca faltaba una risa, nunca faltaba un buen consejo. Entonces eso para mí era lo que yo necesitaba en mi infancia. Yo necesitaba otras cosas. ¿Cómo era la relación con tu viejo? Maravillosa. Particularmente con mi mamá. Yo soy hijo único, entonces hijo único varón relacionado con la mamá. Mi papá trabajaba, entonces pasaba afuera y mi papá era un poco como el que ponía las normas y el más severo dentro de la casa. Sin ser un ogro. Pero un poco más, el más serio. Mi mamá era alegría, era divertida, era graciosa, era extrovertida, era de la talla flor de piel, ¿qué está ahí? Entonces yo enganchaba muy bien con ella porque mi carácter es más parecido al de ella. Entonces con mi mamá teníamos una relación súper rica, fluida. Nos potenciábamos mutuamente en todos los juegos, las tonteras. Y tu viejo, ¿en qué minuto tú sientes un minuto más cercano, un momento de mayor complicidad? ¿Se dio eso en algún instante? Cuando fallece mi mamá. Después que mi mamá muere, cuando yo cumplía 18 años, mi mamá murió de un cáncer y me quedo solo con mi papá. Y fue como tener que reencontrarnos más de grande. Como por primera vez, verse las caras así ya, sin tu vieja entre medio. Claro, claro, porque siempre era mi mamá la que me diaba, era yo a través de mi mamá, era todo. Mi papá estaba, yo lo quería, pero mi papá siempre era más frío. Entonces de pronto era, una vez que tú aprendes la fragilidad de la vida y que no los vas a tener para siempre, tú dices, ok, Dios mi mamá, el cáncer dentro de todo lo, yo siempre lo digo, el cáncer dentro de todo lo maldito que es, te da la posibilidad de despedirte. Yo tuve la posibilidad de despedirme de mi mamá, de decirle muchas veces que la amaba, de decirle muchas veces que la quería, de, no es que un día me peleé, ya salió, la atropellaron y, puta, me quedé como con tareas pendientes. Pude, pude decirle muchas veces cuánto la amaba, aunque nunca es suficiente realmente. Pero con mi papá, tú dices, bueno, ahora con mi viejo recupero el tiempo. Y tuve que empezar todo un proceso de reencontrarnos en una adultez, en una adultez mía, de 18 años, tratando de empezar a vivir solo, yo me quedé viviendo solo en Santiago, mi papá volvió a vivir a Curicó, la absorción de los estudios, del trabajo, que nos veíamos poco, pero cuando nos veíamos tratábamos de disfrutarlo, de reencontrarme con él y con lo que él sentía de la vida, con sus creencias, con sus virtudes, con sus defectos, no cuestionar tanto, tratar de entender un poco más el por qué, y como dice Pedro Engel, que los papás hacen lo que mejor pueden hacer con sus vidas. En vez de que uno los mida con una vara supuesta, entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer y agradecer ese esfuerzo que hicieron por ser los papás que fueron. Yo me pongo en tu lugar, Eduardo, hijo único, súper apegado a tu mamá, 18 años, de edad también difícil, ¿no? El paso de ser chico, adulto, como todavía en un proceso como de adolescencia, no sé, siento que tiene que haber sido muy duro ese momento donde tú te enfrentas a la verdad. Tu mamá está grave y tu mamá en algún momento va a fallecer. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó contigo ahí? ¿Cómo se fue remeciendo tus cimientos? Que tú viajeras al Pilar. Es una... Mira, yo a mí hay algo que nunca he logrado, me cuesta mucho todavía entenderlo. Mi papá, ninguno de los dos tuvo educación completa, ninguno de los dos terminó la educación media. Mi papá era obrero en una empresa, mi mamá era dueña de casa. En mi casa no había una biblioteca, habían algunos libros que de pronto salían, pero no había como una sensación de libro, de... ¿me entiendes? Sin embargo, mi mamá tenía un acervo cultural increíble. Y yo nunca he logrado entender muy bien de dónde venía, cómo fue que ella sabía tanto de tantas cosas. Y yo recuerdo que una de las cosas que ella me enseñó de chico era que lo único que uno sabía, que es un concepto que uno después cuando grande como que lo dice, oh sí, pero lo único que uno tiene claro en la vida es que se va a morir, la única certeza. Todo lo demás puede que... puede o no puede, pero que te va a morir, te va a morir. Mira, y de muy chico ella te inculcaba... Ella siempre decía, todos nos vamos a morir. Nos había pasado, esto fue una lección que tuvimos a propósito de las mascotas que teníamos, cuando se empezaron, la Erika, la perra preciosa con la que yo crecí, cuando murió, esa fue parte de la lección que... todos nos vamos a morir. Entonces, cierta cosa con el desapego, no lo dijo así como hablando del desapego, que es un concepto que después uno conoce, pero tenía que ver un poco con eso. Entonces, claro, una cosa es la teoría, la otra cosa es la práctica. Cuando llega el momento y me dicen, tu mamá tiene cáncer, no se puede hacer nada. Tienen tres meses de vida y no hay nada más que hacer, solo tratamientos paletivos para el dolor, que además son caros y no tenemos la plata. Chucha, era como muy difícil todo lo que se venía por delante, el dolor porque ella iba a sufrir y yo no la quería ver sufrir. Y después, cuando se va, una sensación egoísta de que yo no la voy a ver a ella, pero sin entender que para ella es un alivio después de tanto dolor descansar al fin. Y uno se va quedando con esa sensación egoísta, pero es que yo la quiero tener en mi brazo, yo la quiero, yo quiero hablar con ella, yo quiero conversar, yo la quiero mirar, yo, 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 yo. Nunca te revelaste, yo he conocido casos súper similares, de amigos súper cercanos donde casi a la misma edad se han revelado ante su propia madre que va a fallecer. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a dejar? Es que yo, mira, con mi mamá nunca hablé que ella se iba a morir. Así, de tú a tú, nunca fue una despedida. Siempre era en tono alegre, en tono de cariño, de afecto. No perdí tiempo diciéndole, pucha, te vas a morir y yo me voy a quedar solito. No, nada. Después que mi mamá fallece, claro, tú como que, tú no entendís, porque yo creo que para todos nosotros, para la gran mayoría de las personas, nuestra mamá es lo mejor, es la mejor, es la más bonita, es la más grande. Mi mamá de verdad, como salía en la nota, yo lo he dicho varias veces, mi mamá tenía gestos de bondad recurrentes, tenía un sentido de la maternidad, ella fue abandonada por su verdadera madre, sin embargo tenía un sentido de la maternidad que desarrollaba conmigo y con otros, con otros vecinitos, tenía una cosa muy bonita. Y yo decía, ¿por qué mi mamá, que hace el bien, le toca enfrentar este fin? Doloroso, triste, todo lo demás. Entonces como que te viene una rebeldía en un minuto, decir, oye, flaco, ¿qué onda? Pero la verdad es que me duró muy poco, esa supuesta rebeldía. Y hablando de hacer el bien, tu mamá, tengo entendido, en algún instante te revela una historia de tu viejo que involucra un pan con queso, ¿no? Sí. Es una historia que para mí fue muy significativa también años después, que es como parte de la tontera, desconocimiento, ignorancia, de cuando uno es niño y de pronto exige cosas. Mi mamá, mi papá llegaba todos los días desde su trabajo, para mí mi papá trabajaba en una fábrica de helado, y para mí mi papá era el dueño de la fábrica de helado. Cuando a mi papá lo despiden de la fábrica de helado, yo no entendía, ¿cómo? ¿Es el dueño? ¿Por qué lo despiden? Después tú entiendes que él es un obrero en una fábrica de helado muy grande y que lo podían despedir efectivamente. Y que se pela el lomo todos los días. Y se sacaba la cresta por una caga de plata y lo hablo y tal. Obrero, clase trabajadora, con una realidad que aún hoy continúa en nuestro país. Cuando se habla de igualdad, esto es una cosa que se inventó en estos días. Mi papá llegaba con un pan con queso. Yo llegaba al colegio y siempre había un pan con queso. Y yo asumía que mi papá pasaba a comprarme un pan con queso para que su hijo tomara té. Yo no entendía en ese minuto después, entendí lo que significaba. Ese era su pan con queso, el que le daban a él con un vaso plástico, con café o con té o con lo que sea, y un pan con queso. ¿Era su colación diaria? Era su colación, la que le daban en esa fábrica de helado. Y él dejaba el pan con queso comérselo para traérmelo a mí. Y yo me comía el pan con queso y yo asumía que mi papá... Entonces cuando yo te digo que después que fallece mi mamá, yo empiezo todo este proceso de reencontrarme con mi papá, de dejar de cuestionarlo. A mí en un minuto yo no podía entender por qué él no había terminado el estudio, por qué no se había, pudiendo quizá en algún minuto, haber estudiado alguna carrera. Entonces yo decía, ya déjate de cuestionar tonteras. Valora lo que tuviste, valora el cariño que te regalaron y valora estos gestos. Valora que este hombre que se sacaba la cresta trabajando en una fábrica de helado era capaz de dejar algo tan sencillo. Alguno podrá decir, ay, un huevo, un pan con queso. Pero es un gesto, es una señal. Semióticamente ahí hay algo muy potente, hay algo muy bonito. Y yo después, cuando lo logro entender, es como cuando está nublado, después de una tormenta se abren las nubes y sale el sol. Yo ahí realmente entendí el cariño de mi papá, el amor de mi papá, lo maravilloso que recibió y que él fue el mejor papá que pudo ser. Él hizo con su vida lo mejor que pudo ser con su vida. Y en vez de cuestionarlo, lo valoras y lo agradeces. Y en base a eso tú te reconfortas. Porque en la medida que tú tienes esa sensación que tus padres dieron su mejor esfuerzo por ti, tú decís, bueno, ¿quién soy yo entonces para farrearme la vida que tengo? Me pongo las pilas y trato de agradecerles a ellos a través de la distancia, de la vida, a pesar de que yo siento que ellos están ahí en sus componentes, son polvo de estrellas, vuelven. Agradecerles el gesto. ¿Pudiste alguna vez verbalizar esto con tu papá? Sí, sí. Mi papá falleció en el 2007 y con él ya tuve más oportunidades de hablar más adulto, con él también tuve la oportunidad de hablar más claro y de poder compartir con él una mejor situación económica, una mejor situación laboral y poder retribuirle también. Y ahí varias veces le agradecí lo que él había significado para mí, lo que mi mamá había significado para mí. Y que si uno de alguna manera elige a sus padres, yo elegí muy bien con ellos. Oye, Eduardo, yo te confieso, yo te conozco como en el plano de pega, pero también fuera de la pega y siempre te he encontrado un tipo liviano, simpático, transparente. Y cuando pasaste por este programa, cuando las cosas empezaron a ir cada vez mejor, profesionalmente te fuiste convirtiendo en un personaje más sólido, me llamó mucha atención las palabras de la doctora Cordero, como que no entendía de dónde venían ni para dónde iban. Y no sé qué te pasó a ti cuando la recibiste. Esto de que Eduardo Fuentes, ¿cómo era el rollo de Eduardo Fuentes? Le subieron los humos a la cabeza, se cambió un barrio pituco, manejó un Audi, no sé qué demonios. Y no sé cómo tú lo enfrentaste inicialmente, entiendo que después la cosa se arregló, pero me gustaría que me contara ahí cómo lo enfrentaste, porque el troleo empieza de inmediato, ¿no? Y varios se suben al carro y empiezan, sí, sí, yo también opino lo mismo. La doctora Cordero, la polémica, sus dichos, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué te pasó inicialmente con aquella historia? Me dio lata porque viniendo de una mujer que piensa, tener un ataque que es súper banal, me parecía bastante, no me parecía ni siquiera gracioso. Era una acusación básicamente de arribismo. Claro, como que yo me había nido el humo a la cabeza porque en algún minuto me compré un auto de una marca X. Entonces un día yo me encuentro con ella y le digo, ¿de verdad para ti es tan importante la marca del auto en el cual yo me muevo? ¿Es tan relevante? O sea, ¿para ti la marca hace a la persona y no la persona? No te entiendo. Y le recordé, porque nosotros habíamos trabajado juntos en radio muchos años, cuando ella, teniendo un auto de una marca X, se compró un auto alemán. Y yo me acuerdo, yo me alegré, yo me alegro cuando la gente que yo conozco y que quiero le va bien. Puede que para ti tu sensación de irte bien signifique, no sé, teñirte el pelo rubio. Si a ti eso te hace feliz, a mí me hace feliz. Yo puede que no lo entienda. Yo digo, pero en vez de teñirse el pelo rubio, ¿por qué no se compró una casa? Pero eso es una hueá, que es tuya, no es mía. Pero si a ti tú sientes que estás feliz, yo soy feliz. Yo siempre he vivido con eso. Ahora, si me teñó rubio en este programa, sería raro. Soy dichoso, la gente diría a este tipo algo que quiere hacer. Si tú eres feliz, ¿qué importa el reto? Aprendamos a dejar vivir a la gente, vive y deja vivir. Bueno, entonces yo le digo, ¿te acordás cuando a ti pasó? Y yo me sentí tan alegre, ¿por qué tú me atacas a mí por eso? Me dice, no, pero es que tú ahora no me saludas. Y yo digo, ¿pero cuándo no te he saludado? Porque según ella, yo una vez en el pasillo no la saludé. Pero después ella me dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón, no fue mi intención y todo lo demás. Y yo lo dejé ahí. Ahora, de verdad, honestamente, si alguien cree que ser genuino significa que si yo nací en La Legua, una vez que tengo acceso a Mejor Lucas, tengo que seguir viviendo ahí, es una tontería. Porque todos tenemos el derecho legítimo de buscar una mejor calidad de vida. Y si esa mejor calidad de vida para ti significa quedarte a vivir ahí, perfecto. Si para otros significa irse a vivir a otro lado, yo no vivo en un castillo. Vi una casa súper normal, súper normal. Entonces, yo jamás me, de hecho, trabajo mucho con no perder un poco el sentir los pies con la tierra. Que no me gane el tema del ego de la tierra. Lucho con eso, he hecho terapia, en el día a día lo trabajo. Porque tú te podrás vestir mejor. Podrás usar una chaqueta de marca X o X más uno. Pero si lo importante va por dentro, va con lo que tú crees, con qué tan honesto eres contigo mismo. Eso es lo importante. El resto es accesorio. El auto más lindo, menos lindo, da lo mismo. El auto va a estar ahí y si se va, no se puede ir la alegría con el auto. ¿Caché? O sea, feliz se te puede comprar un auto a la raja. Maravilloso. Pero si no, y eres feliz con otro maravilloso también. ¿Qué tanto? Ahora, teniendo súper claro ese punto de vista, que lo comparto absolutamente, me imagino que te hicieron mella los comentarios aledaños, satelitales, desde la galería que fueron surgiendo a partir de esta polémica. No. ¿No? No. No. Porque esto fue comedillo, fraculero, sabroso. Como todo. Lamentablemente hay gente que se sienta frente a la tele a pelear con la tele. Y hay gente que lamentablemente utiliza una herramienta preciosa como Twitter para vomitar sus frustraciones. Pero si tú vas a ser permeable a cada dicho negativo o positivo que llegue a ti, te he perdido. Porque finalmente no va a ser... Es como los políticos que andan mirando la encuesta para ver qué opinan. Tú no podés estar mirando todo el tiempo Twitter para ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo o si tu opinión va a depender de la mayoría. Tienes que tener cierta línea. Si a alguien no le gusta, mala suerte. Porque entendiendo tu punto y compartiéndolo, es injusto que se diga eso de ti, digamos. Aunque la doctora Cordero te haya dicho, ok, me equivoqué, pero que se haya levantado esta discusión. Hay gente que tiene derecho a decir lo que sea. Algunos dirán, oye, estos van aquí y allá. Y otros dirán, maravilloso, bien compadre. Y todo bien. Y todo bien. Pero tú no eres el mejor cuando te aplauden ni eres el peor cuando te pefean. Uno tiene que tener claro quién es, es uno. Y si tú tenés claro eso, podéis leer con cierto relajo el troleo o los aplausos. Yo puedo decir que sí sé, más o menos cómo es Eduardo Fuente y es pelusón. Este bueno es pelusón. Está pelusón que averigüe una historia por ahí desclasificada. Trabajando en Canal 13. ¿Este se puede contar o no? Deme la inicial. ¿Cómo la titularías? Trabajando en Canal 13 y el titular es... El Papa... Ha muerto. Quiero saber exactamente cómo fue, a qué hora, a quién llamaste y cómo demonios no te echaron de ese canal. Porque te iba a dar despedido. Me iba a dar despedido. Yo creo que estuve a punto. Te coqueteé con... Coqueteaste con el sogro azul. Mira, la situación era esta. En el canal, cuando estaba Juan Pablo II muy enfermo, había todo un protocolo de acción respecto a qué pasaba, cómo se reaccionaba en caso de... las notas listas, los despachos armados. Es lo habitual y yo creo que en todos los canales pasaba lo mismo. Entonces, nosotros teníamos un grupo en el canal que siempre andábamos tonteando. Estaba Furnaro, estaba Nicolás Ortillo en TVN, Rodrigo Paneo hoy día es mega. Los pelusones. Estábamos siempre echando talla. Entonces, estábamos aburridos y nos fuimos a la oficina del frente porque siempre hacíamos pitanzas al teléfono. Y dijimos, oye, vamos a una talla. Ya, ya vamos al teléfono de un alumno en práctica. Entonces, llamo yo... ¡Qué canalla! Y le digo, hola, soy... Juan Gutiérrez de prensa. Paréntesis. En Boca de Todos, que era el programa que hacíamos nosotros, pertenecía a producción, no a prensa, son departamentos distintos, entonces, pero con una suerte de pugna, competencia, que llamara de prensa, era como que le medían un poquito el dedo. Entonces, yo estoy llamando aquí... ...de prensa, ¿qué tienen ustedes para la muerte del Papa? No, tenemos una biografía, me dice. Y bueno, la biografía la tenemos lista nosotros. Así que tienen que hacer otra cosa. No, pero es que la tengo, ya te dije, ya la tenemos lista nosotros, hagan otra cosa ustedes. El estudiante de práctica sudaba. El estudiante de práctica así como anotaba. Y además, tenemos, no sé, una historia de su juventud. No, pues esa huella la hicimos nosotros, pues bueno, hagan algo creativo ustedes, pues bueno, no dicen ser diferentes de producción, ya, hagan algo luego y ahora porque se murió el Papa. ¡Oh! La tiraste al final como si el tipo debiese haber sabido. Y el tipo parte corriendo donde la productora, la editora general y dice, murió el Papa, hay que hacer cosas nuevas y se corrían todos de un lado para otro, chocaban así como en 31 minutos los palitroques que están atrás, chocaban unos con otros, Julio Trivillo se desmayaba corriendo de un lado para otro. Y todo esto ustedes lo miraban desde el palco. Y justo en ese minuto nos llaman a una reunión por otra cosa. Y ahí yo perdí minutos valiosos y se me escapó de las manos la broma. Y llegó a otras áreas. Entonces, se empezaron a coordinar otros departamentos. Porque paréntesis, el chiste era para el estudiante práctica. Era para él. Ahí quedaba. Claro, porque esto se escapó, se fue a otras áreas, se empezaron a continuar a la acción y todo lo demás. Hasta que, afortunadamente, alguien dijo, oye, entonces nos ha muerto, estamos mirando aquí la señal internacional, nos ha muerto. Y como que ahí se frenó. Pero mientras se frenaba eso en paralelo, yo no sabía. Y cuando caché que se había escapado todo, cagamos, cagamos, cagamos. Le digo a todos, cagamos, cagamos, cagamos. ¿Qué hacemos? Fuiste tú, güero. Fuiste tú. Ah, así que yo tuve que partir a hablar con el otro departamento que tenía el programa especial. Ese, oye, no, hubo un error. A otro paréntesis a apagar los incendios por todos lados. y en un minuto alguien dice, oye, pero ¿de dónde surgió todo esto? Ayuda, ella sabe que yo hubiera hecho lo mismo por ella. De todas maneras. Además, es como una inspiración para la demás gente. Porque cuando alguien se enferma en la familia o un amigo, todo el mundo le hace el quite. Le hace el quite, sí, es verdad. Ay, pobrecito. A mí yo lo que quiero que me miren es como, pobrecito, no. Qué pobrecito. Viví dos vidas en una. Ahora, estoy, además, estoy tan agradecido de los amigos. amigos que no veo en 20 años. Y que ahora vuelven y se comunican contigo. Y me le pusieron plata. Es tan impresionante como uno puede tener la suerte, la ticha. Ando muy jugoso hoy día. Ando muy jugoso y se pide a ti. con la suerte te bendice de poder en vida darte cuenta que cumpliste tu misión a lo que viniste. yo vine a entretener, a regalar mi amor durante medio siglo. Y yo tenía la oportunidad de recibir de vuelta. Es increíble. A mí eso, aunque me quede así, no haga nada más, estoy más que parado. O sea, a mí la vida decía, yo estoy en deuda, no la vida conmigo. Porque tenés la fortuna de ser la esposa, como le decía, su hija, la Jada, Mauricio, el hijo, la Ebre, mi hija, mi hijo. Llegó la Natalia todo esto. Sí. Está tu hija por ahí, en algún lugar del estudio. Y ahora cómo va a lanzar su disco, su primer disco. Está ahí chocho. No, no le pesca. ¿Cómo así? No, no me pesca más, no me pesca más. Todo bien. Oye, Nile, ¿cómo era el Peter cuando estaban empezando a salir ustedes dos? ¿Era un rockero celoso? Cállate. Nunca fue celoso. Cállate. Nunca fue celoso, ¿no? ¿Y tú con él? Tampoco. Es difícil estar con un rockstar, ¿no? Sí, pero a mí, mira, nunca he tenido yo ningún problema con nadie, de la gente que lo quiere abrazar, besar, sacarse fotos, todos los que quieran. Me encanta que lo quieran. Lo que pasa es que nosotros, yo de niño, supe diferenciar Peter Rock y Peter Mosuzzi. El personaje de la zona. Mi primer madre, mi padre es Luciano Galleguillo, tanto barato el año 59. A mi lado de año yo me presenté en los años del Pacífico. Tuve éxito, tenía 13 años y medio. ¿Tres? ¿Con 13 años? En la radio del Pacífico. Exacto. Ahí me puse el concha en la Plaza de Alma. Plaza de Alma. Y él me dijo, mira, cabrón, tenía ángel. Fui llegar a ser un equivalente a un Elvis en Chile. Mira. Pero para esto dice, no es difícil llegar arriba. no es difícil llegar arriba. No es difícil llegar arriba. Lo difícil mantenerse. Y para eso tiene que ser humilde. Yo le hice el caso por eso estoy hoy día recibiendo todas estas bendiciones. Qué bonito. Oye, Peter, sabemos que muchas veces nuestros artistas, a los cuales, por cierto, queremos, admiramos, pero muchas veces no respetamos en cuanto a, no sé, el hecho de caer en una enfermedad difícil, malas predicciones, el sistema no los protege, no tienen buenas coberturas. ¿Cómo te has bancado el tema económico? ¿Qué tan duro ha sido dejar de trabajar por un lado y los costos que implica una enfermedad siendo un artista en Chile? Bueno, yo siempre en mi vida he sido un Farca. Farca. Ha sido un Farca. Que tú has sido un Farca. Pero pobre. Un Leonardo Rubio, dices tú. Siempre regalé toda mi vida. Entonces, en un momento dado, cuando se enfermó la mamá y mi hija, me fue la patria dos años con cáncer, quedamos en la calle, en la calle. Ahora, bueno, por último, no es pericón, es difícil. Pero bueno, ahí se está manifestando. No nos llevamos nada para otro lado. Lo importante es tener una vida cotidiana digna. Una vida cotidiana digna. Me comentabas que esa historia de la mamá de tu hija implicó un cáncer y de muchos años y donde hubo que estar ahí firme. Cada inyección de gimioterapia la buena inyección costa un millón doscientos. Carísimo. No, es imposible. No hay bolsillo que soporte. Y bueno, y ahora nuestros ahorros también se nos fueron con toda esta enfermedad entre exámenes médicos y todo lo que explica. Y ahí están los amigos y la gente como se están manifestando. Podemos decir que te tendrías que llamar Roberto Carlos porque tienes un millón de amigos. Oye, ¿sabes cómo te dicen a Nego Pineda? ¿Cómo? Carlos Roberto. Carlos Roberto. Porque tienes un millón de enemigos. ¡Oh! ¿Qué pasas? Qué grande, Peter. Oye, hablando de amigos, alguien te mandó un regadito. Parece que este ya lo viste, ya, mira. Nos han pasado tantas cosas con Peter. Bromeamos mucho con lo de la edad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya Peter ya lo saben por la entrevista, no es tan viejo como dicen. Tiene dos más que yo, así que no puedo bromearlo mucho. Pero ha habido cosas bien divertidas. Recuerdo un día que estábamos almorzando con Enrique Maluenda y con Buddy Richard en camino, en la carretera, en el Juan y Medio va a ser más exacto. Y empezaron a discutir los dos, que saben harto de historia y les gusta mucho, Enrique y Buddy, sobre quién había saltado primero en la Esmeralda, en el combate naval de Iquique, si era Arturo Prato o era otro de los marineros. En medio de la discusión yo agarré el teléfono y llamé a Peter, se dejó acordar. Y le dije, Peter, ¿podés decirnos tú que estuviste presente en el combate naval de Iquique? ¿Quién cresta saltó primero? Peter, esto es revelador. ¿Quién cresta saltó primero? Pregunta Pollo Fuentes. Bueno, José Alfeo siempre ha sido para mí un cómico improvisado más de vida. La mejor es talla del pollo. Oye, querido Peter, si hay algo relevante de tu historia en la música chilena es que tú no solo registraste el primer rock and roll, no queda eso para, no queda escrito en los libros por nada. Tú fuiste fundador de ese movimiento incombustible llamado La Nueva Ola, del cual yo soy muy fanático sobre todo de esos artistas que poco suenan. Alan y sus Bates, por ejemplo. Háganme sus Bates, ¿te acordáis? O sea, ¿qué decir? Quiero una chica que me ame. Me ame, me ame, me ame. Esta canción es brutal, ¿eh? Yo la cantaba cuando chico, ahora la canto de grande y uno dice tiene razón en la letra. Había un lugar aquí en Santiago que se llamaba La Jardina. ¿Cómo se llamaba? La Jardina. La Jardina. No, La Carlina. La Carlina. Ahí cantaba la canción. ¿Y cantaba esta canción? Esa misma, pero otra vez quiero una chica. Pero no puedes decir eso en televisión. Dale, si aquí está todo metido, estamos sin censura. Quiero una chica que me ame. Oh, no. No salto, no salto. No, si no, no, se enoja vos. Peter se enoja, te van a arretar en la casa. No, me ame de mamá. Ah, que me ame. Claro, que me ame mamá. Es que uno piensa pura cochinada, Peter Rock. Oye, querido Peter, hace exacto una semana en este programa y fue noticia nacional, se dio la orden de exhumar los restos de Gervasio. por supuesto, a partir de una nueva investigación y las tremendas dudas que han existido durante 25 años sobre las verdaderas razones de su muerte. La investigación indica de manera fuerte que no se suicidó, sino que fue asesinado. Esa es la investigación y la convicción de su familia. Me gustaría saber cómo te tomas esta noticia que sale en los medios y también conocer cómo fue esta amistad tremenda que tú tuviste con... No, ahí hubo un tremendo jardín. A mí me contactó a... yo, bueno, éramos jodiga, pero no éramos amigos de compartir fiestas más por trabajo. Usted ya, eran más colegas que amigos. Y un día... Qué bueno que lo aclare, porque siempre se dice que ustedes eran grandes amigos. y un día me llama Claudio Riquelme, ¿Claudio Riquelme? mi hermana en ese momento y me dice, pita, viene Sixto Paz, el ufólogo. Sixto Paz. El peruano. Viene a Chile y la gente que lo traen era un medium, un parapsicólogo. Un medium, un parapsicólogo y el ufólogo. Y me dice, ahí me está Luisa... ¿Cómo se llama Luisa? Carmen. Cancino. Cancino. Dice que yo te conozco y tú puedes venir y ella te puede ver porque tiene un mensaje de Jehová para ti. Ya. ¿Qué onda? Fui... me lo pide este Jehová se van a decir que todo está bien y a tarde o temprano se va a saber la verdad. Ahí terminó todo. ¿De ahí terminó todo? Y un día me llaman de Maternal donde estaba la medium y me dicen Peter, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Y típico, los más dignos de la falándula dieron vuelta todo el cuento. Hasta un gato escribió una biografía. Exacto, un libro. Un tarpada, un santa, pues él dice que habla con los muertos y todo. Y pone ahí que yo era informante. En mi vida me metieron por nada. Además, en esa época yo les estaba en Chile. O sea, volví con el murió. Y yo nada que ver. No tiene nada que ver. Pero todos siempre han dicho que nadie que yo que te suicidó. Ese día entendemos que de modo casual tú venías de un show, de una presentación y pasas por el lugar de los hechos donde estaba Carabinero y todo el despliegue cuando encuentran el cuerpo de Gervasio. ¿Qué pasó exactamente ahí? Hasta 23 años yo no había cuerpo no había nada. Era mucho más tarde después. Nada, mira, lo pasé por ahí y el único camino me dijo Pito, esto no me va a dar porque nada más. Porque yo era un colega pero no tenía absolutamente nada que ver de nada. Y fueron enredando el encuentro enredando cuando yo jamás en mi vida me metí en política absolutamente nada. Además viajé 30 países durante 20 años en gira. Nunca tuve oportunidad nada más no me interesa. Yo sí tengo gran admiración por Gervasio. ¿Qué te pasa a ti con esta historia? Me molesta de repente cuando la gente opina sin saber realmente lo que pasó y de repente muchas veces en Facebook ponen tonteras de como como que más o menos Peter asesinó a Gervasio en el encuentro que la gente se tiene que informar más. Enfermo enfermo la gente enferma pero a mí nadie nadie tomó esto en serio no puede ser no estoy yo sino que el pueblo fuente que hubiera que la el 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 informante no hay que ver se preocupa que todos ustedes eran informantes de la dictadura de Rocher de la famosa denominada que tiene conciencia que jamás se ha metido en política si no vota yo me fui de Chile yo llegué enero del 25 y me fui en agosto del 63 y no volví a Chile hasta el año 80 ¿y qué te pasa a ti Peter con esos comentarios en lo personal como no le tomé importancia porque la verdad que como no mira ni siquiera le llega es que no hace nada teme te dan rabia te dan pena nada nada ni siquiera contestamos a mí me molesta a mí me molesta enormemente pero él no me dice deja que la gente hable no tiene ni idea no se han informado de un millón cuántos son uno claro es importante tocar todos los temas querido Peter porque esta es una instancia una instancia para conversar de primera fuente con franqueza y con el cariño que se ha generado acá en este en este diálogo tan abierto también con nuestro con nuestro público yo no sabía por ejemplo que efectivamente no eran tan amigos como se ha dicho que eran con pinches generacionales se encontraban en los escenarios además por eso vine hoy día porque aquí se habla la verdad aquí se habla la verdad me costó mucho llegar acá la verdad que sí pero ahora de aquí como decía el chavo del otro chavo y de aquí sal bien nadie digo nadie salga como decía el chavo de los chavos sal bien nadie salga no nadie salga nos quedamos aquí una semana oye Peter y para ir cerrando el tema y volviendo a la noticia no la exhumación de los restos de Gervasio ¿quién crees tú pudo haber estado involucrado en la muerte del artista? todos sabemos que él tenía tendencia política claro de que más ella no sabe no sé conocía a su hermana a su hijo no sé recordemos también las acusaciones de abuso de violación que tuvo que enfrentar Gervasio en vida y donde varias de ellas fueron abortadas porque no habían pruebas suficientes mentira yo nunca creí eso nunca tú en la época sentías que era todo un tongo que era un montaje obvio obvio como en Estados Unidos en todos lados como en Estados Unidos y en todos lados yo creo que más por la política fue porque él era de izquierda sí por su yo pienso eso por su opción de izquierda sí sí claro lo más increíble es que estábamos en democracia y ahí uno se horroriza y se dice todavía seguían operando organismos de inteligencia todavía seguían operando mecanismos de represión cuando ya Chile había recuperado la democracia ¿sabes? yo con toda franqueza yo hablé de idioma perfecto sé sumar restar dividir y multiplicar sin calculadora pero a mí de política mi mundo es música y entretención entonces ni siquiera puedo opinar si nadie sabe nada el destino el tiempo dirá cuál es la verdad exacto pero que la verdad sabe pero que más te dijo la señora Cancino le dijo eso que que Gervasio le mandaba decir que tarde o temprano se iba a saber la verdad pero la verdad de qué porque no sabemos quién fue o qué le hicieron ¿qué impresión te quedaste con esta experiencia con la psíquica y el ufólogo? o sea yo estaba indignado que se me acusara a mí de algo que nunca hice o sea hay yo tengo un 99% de la familia chilena a mi favor pero ese 1% no me va a descolocar no porque ese 1% es insignificante que como yo digo hoy día como pueden un escado de 14 años 16 años estar a mi casa a violarse a mi mamá a mi hija matar al vecino en la vida pero yo nací con nadie menos ahora era importante insisto que pasáramos por este tema sobre todo cuando Chile se conmueve nuevamente con el caso de Gervasio porque un caso de hace 25 años y nos realizábamos hace una semana acá en el programa disculpen pero están pasando de nuevo ahora porque nosotros la verdad que no vemos no vemos las noticias por 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 la misma enfermedad de Peter solamente vemos escuchamos música de relajación todo el día en la casa y entonces no sabemos buscar un ambiente entiendo yo no veo noticias la noticia es que hace una semana se ordenó la exhumación de los restos de Gervasio que tiempo que bueno producto de una de una investigación y de la y de la necesidad de la familia de saber la verdad porque entendemos que la familia no se banca en la teoría de la necesidad en muchos cabos sueltos entonces ya era hora ya era hora que se hiciera además lo que a mí me dio pena era un hombre viviante como Gervasio un carisma tremendo excelente compositor cantante muy exitoso agradece con todos que vengan ahora a estar detueltos cuando ya no está no se puede defender no puede decir nada porque no lo dejan en paz llegó la hora de saber la verdad de una leyenda viviente de nuestro rock de nuestra música fundador de la nueva ola hoy Peter necesita de todos nosotros lo está pasando mal pero es increíble con la dignidad la buena cara y el coraje que está enfrentando su enfermedad y también no solo nuestro público se ha cuadrado contigo querido Peter siendo trending topic número uno en Chile por lejos sino que además tus colegas y quizás ese es el reconocimiento más grande que puede recibir un artista que tus colegas te homenajeen y te hagan un tremendo show de beneficio en el que podríamos considerar el escenario más grande o el más importante la quinta vergara ¿cómo fue ese festival de viña en 1990 Peter? bien bien es que pasa que yo ahora cuando veo la apertura del festival mía lo veo y no lo creo no lo crees pues como tanta energía no yo mucho más que agradecido haciendo una bendición de todos ustedes tú el canal la familia chilena y lo más lindo de todo es poder vivir esto en vida porque siempre se hace el homenaje póstumos que es un es un mal endémico de la idiosincrasia chilena y yo poder vivir esto es el regalo más grande que Dios me ha dado que te podamos homenajear en vida Peter decirte que te queremos decirte que estamos apoyándote y que estamos contentos de verte tan entero y nadie hasta ahora me ha demostrado lástima que eso me mataría inmediatamente nadie me metió a ver salimos y me chaconean chaconean abraza los gritos y si la gente no cancha cuando estábamos en la pausa el Peter hasta se pone a bailar me mueve hace meses aló aló hola con quien con quien hablo Karen la hija la ni leía Karen como estás mira que sorpresa si estoy feliz mira la cara de Peter oye si mi papito celestial que le quieres decir a tu madre que le quieres decir a Peter le quieres decir a los dos que los amo que los estoy acompañando 100% me emociona estoy casi llorando pero estoy feliz y a mi papito dile que lo amo díselo tú no a mi papá verdadero pero lo amo con todo el corazón que él sabe lo amo lo amo con mi mamá más rato y la amo pegada oye querida Karen yo te quería preguntar porque hemos conversado acá sobre el amor de pareja y como en las buenas y en las malas se puede salir adelante y se puede poner el hombro como un ejemplo además como un ejemplo tremendo en tu posición de hija como como hay enfrentado la enfermedad de Peter de tu viejo yo mira cada vez he asimilado más la enfermedad me encanta verlos juntos mi mamá a veces está mal porque es obvio o sea es una enfermedad complicada y desde tu pero lo ama lo ama todo el rato y ella está 100% con él y yo también llevamos 10 meses o sea por lo menos yo 10 meses full con él y no lo vamos a dejar solo y él está súper bien cuidado más se quito los pies con aceite de cannabis con lavanda estamos felices y ojalá esté cada día mejor oye Karen oye Karen ¿qué significa este este hombre inmenso para ti? es un ídolo ¿qué querés que te diga? o sea mi mamá lo ama y si mi mamá lo ama yo también lo amo es mi padre él me ha enseñado muchas cosas y yo las asimilo y yo las agradezco mucho y dile que lo amo con todo mi corazón menos mal que no me llamo Onur menos mal que no me llamo Onur ¿qué te pasa? Onur mira el viejo fresco excelente oye Karen te quiero agradecer enormemente este contacto que no hayas llamado esto no estaba planificado de repente me dicen oye tenemos una sorpresa suena el teléfono y mira que estaba oye nos vamos a conocer luego Ignacio ya pues soy de tu gusto soy de tu gusto si soy chiquitita bonita así que me voy a ver luego chiquitita bonita si se tira las patas es estupenda pero si eres como tu madre esto es el fenómeno no mejor 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 que tu madre cuidado que ya me explicaron que aquí se producía el fenómeno de la lagartija de la madre regia te puedo presentar a mi hija perdón te puedo presentar a mi hija pero a la Karen por teléfono que me está diciendo gancho no Natalie la Natalie la Natalie perfecto Natalie ¿está la Natalie por ahí? ven por Natalie ven Natalie por acá un besito ¿cómo te vas? por favor adelante pues cruzate nomás mete aquí compartamos la silla no por favor por favor Natalie no pero aquí la Natalie está sin micrófono pero queríamos tener esta esta imagen que para nosotros es fundamental de la familia completa recibimos el telefonazo de la Karen o sea estamos todos estamos todos estamos todos contigo querido Peter y es increíble como la gente te tira cariño te tira buena onda y aquí es transversal no solo la gente que le gusta el rock la música es la gente que sabe valorar a un artista chileno que ha calado hondo en nuestra historia y ha calado hondo también en esos momentos como tú me decías yo vine aquí a entretener a alegrar y hoy día estoy recibiendo todo ese cariño de vuelta falta alguien sí ¿quién falta? hace una semana me preguntaron Peter ¿qué te gustaría comer ahora? ¿qué te gustaría comer ahora? yo dije una colombiana ¿una colombiana? se pasó yo pensé que me iban a decir que te querían comer un ají me iban a decir una colombiana te van a retar Peter Rock te van a retar es que está con inmunidad cree que está con inmunidad oye ya se inició una campaña que se llama Chili Peter Challenge chili de picante déjame decir algo una de las grandes satisfacciones ahora fue que yo hace un año atrás tuve la oportunidad de participar en la película con Carolina Parsons Carolina Parsons Vesta Lock Láctone y el director de la película Eagle Eagle Eichmann grande grande se estén en Chile a mediados de año a mediados de año vamos a ver a Peter Rock en el cine yo hago mafioso Don Fabiano es un estilo tarantino pero lo más lindo todo en la película Mi brazo derecho a Matón es un gran actor francés y él cuando se enteró de mi hermana hace una semana vino de París vino de París a ver a Peter y a papá lo vino a ver especialmente a él y él está filmando Napoleón de la BBC de Londres y lo vino a ver especialmente a él a él ya tomó emocionado está emocionado tomó un avión y me viene vino especialmente de Francia está grabando ahora Napoleón la serie y se vino no importa se vino él inventó el Chile el Chile Peter Challenge inventó él a él se le ocurrió ahora nos vamos a traer acá qué lindo querido Peter viste cómo uno recibe cuando cuando uno ha dado cariño cuando uno ha dado alegría es impresionante y es súper emocionante para todos nosotros poder compartir este minuto contigo acá en Mentiras Verdaderas te lo digo de todo corazón querido Peter ya bueno vamos a invitarlo entonces está llorando usted de comer el picante el Peter yo me lo voy a jugar yo 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 ya me volví loco yo te conté cuando el chico tuvo un trauma con un ají que me comí que es loco que mi hermano me dice a ver cuánto te pago por este ají que yo pero me lo voy a jugar Peter voy a superar mi trauma y me voy a bancar el ají en este Chile Peter Challenge a ver que vengan que vengan este parcito a ver si se creen están choros como les va señor cuéntenme cuál es el cuál es el mecanismo mira que parece como la riflet pero con pelo sí ya te contamos ahí viene aunque no venía preparado aunque no venía preparado dice que se presenta dice que se presenta expliquenme más o menos cuál es el mecanismo y de qué se trata esto para que la gente en su casa también participe ponte al medio nosotros primero que se presenten primero toma eso aquí ya está la cámara no hay que documentar dice que se presenten primero perfecto pon el Chile Peter Channel esto es lo mejor bueno conocimos a Peter haciendo esta película que no es lo importante hoy en día Aurelien es un actor francés que vino acá específicamente por esto creó esta cuestión me llama y me dice hagamos este Chile Peter Challenge para darle otro toque nuevo te repito lo más importante en este caso es la cuenta del banco Peter y el tema del Twitter y el evento del domingo pero esto continúa esto continúa meses y semanas con desafío hay harta gente haciéndolo Martín Cárcamo lo hizo Carola Parsons se viene ahora vamos a desafiar un par más no pero ese Rusia no cacha ah no cacha ese Rusia no cacha como se comió se lo comió antes en pantalla abierta en Radio Prime ese Rusia no cacha Martín yo te dije que está aliñado el chico yo antes de uno desafía después de comer o antes antes o sea yo desafío ahora claro yo quiero desafiar damas y caballeros en primer lugar al señor Eduardo de la iglesia conductor de mañanero de este canal y además conductor de Así Somos el programa que viene después de este programa al señor Juan Carlos Salfate bien no jueces del manager perdón ya Juan Andrés Salfate y al manager también ya bien vamos entonces espérate tengo uno más o no ya dale si si querés si voy a comer el ají tengo que obvio dale nosotros tenemos un par más dale estoy nervioso mira le cambió hasta Salfate we quiero desafiar a Leonardo Farcas sí señor a que se coma un ají exacto y que se lo coma entero completo con esos dientes perfectos nuevos igual a los tuyos y los míos y nosotros nos falta Ogelian desafío Vestalo y Ariel Levi uy que forma parte de la película forma parte de la película yo desafío a Iván Zamorano Nico Masu que está en Miami que ya lo hablamos va a conseguir un ají por ahí y Américo cantante también y que bueno claramente tiene que apoyar en este caso así que ahora super simple Chile Peter Challenge completito amigo salud salud Peter este es por ti todo por ti compadre este es por ti y sin agua señores 3, 2, 1 vamos se lo he comido de hoy grande Peter aguante Peter las pepas las pepas Peter esto es por ti y lo repito ah no no mar En su mejor momento, Chris Carpentier estuvo en el estudio de Mentiras Verdaderas Después de una exitosa primera temporada de Masterchef Reveló los secretos del espacio de cocina de Canal 13 Pero no solo eso, como muchos de nuestros invitados Abrió su corazón y se emocionó al recordar los episodios más difíciles de su vida Donde puso el hombro para salir adelante Un chef de reconocidísima trayectoria O sea, no solo mediático, sino que también un hombre muy talentoso Una cantidad importante de emprendimientos gastronómicos Ha escrito libros Y últimamente lo reconocimos en la pantalla por ser un implacable jurado en Masterchef Fuerte el aplauso, Christopher Carpentier en Mentiras Verdaderas Qué gusto reencontrarnos Y te voy a apretar poquito porque sabemos que vienes saliendo de pabellón Así que este aplauso es doble porque hoy día Christopher es tremendo esfuerzo por estar con nosotros Estamos acá con recién saliendo de Apendicitis Pero una enfermedad de niño fácil de solucionar Pero con ganas de estar acá nos costó, pero lo logramos Siempre nos ha costado juntarnos, Nacho Pero aquí está el primer invitado a esta nueva etapa de Mentiras Verdaderas Mierda, mierda, mierda Gracias Para todos acá, Mentiras Verdaderas Y para ti, mucha suerte Este es como el abrazo de Maipú, por favor, Cris, toma asiento Y antes de comenzar a conversar Quiero recalcar que nuestro público puede comentarlo todo a través de Nuestro hashtag, Cris Carpentier MB Desde ya, ahí ya llegaron algunos tuiteos Unos tuiteos locos Antes de deslizarte la primera pregunta con la cual abrimos esta sesión de Mentiras Verdaderas Me gustaría que revisáramos las siguientes imágenes Una nota que explica el porqué de Cris Carpentier en nuestro programa Bueno, cuando decido ser cocinero Yo trabajaba con Coco Pacheco Y llegué a trabajar con él gracias a que iba al colegio con su hija Y me dice, bueno, ¿tú querés ser chef? Primero tenés que ser cocinero Es uno de los chefs más codiciados de la actual pantalla chica Reconocido nacional e internacionalmente Cris Toffer Carpentier Se ha transformado en todo un fenómeno Desde su participación en el popular programa de cara al 13 MasterChef Lo cierto es que los inicios de este experto de la cocina Remontan desde que tenía 18 años Cuando parte rumbo a Estados Unidos Ahí estudió cocina en Washington Durante su etapa de estudiante Enriqueció su experiencia en restaurantes Trabajando como garzón Y también en la cocina de chef Muy importantes a nivel internacional Después de graduarse regresó a Chile A finales de los años 90 Su primer trabajo fue con su antiguo mentor Coco Pacheco Más tarde continuó su carrera en el Hotel Costa Real de La Serena Pero su pasión por la cocina lo llevó a ser hoy Un destacado chef que encanta al público chileno Con sus restaurantes, el barrio y maldito chef Que empecé a los 16 años Hoy ya tengo 36 Tengo 20 años de experiencia en el rubro He trabajado en casi 15 países He estado en distintas cocinas Fui el mejor Fui elegido entre los 50 mejores trabajadores del mundo A los 25 años me gané el premio al mejor chef de América Pero también a los 36 años la casé El éxito de Cris, como les gusta que le digan Se debe a su perseverancia y optimismo con respecto a la cocina Hace un par de años declaraba justamente Las ganas de que existieran en nuestro país Formatos de cocina Que ya se hacían populares en otros países del mundo Cris, ¿cómo está? Un placer ¿Qué tal? Hola, Cris ¿Sale la 1? Una gran inmigración que hubo Italiana, Española Francesa de las técnicas de cocina Yo creo que eso es lo que ha influenciado la cocina argentina hoy en día Che, muchachos, buenas noches ¿Vamos? Un, dos, tres Padres de cuatro hijos Una de su primer matrimonio Dos que aportó su actual señora Y el más chico que nació de esta unión El chef asegura que fueron ellos Quienes lograron unir esos cables pelados Que antes hacían contactos solo algunas veces Por lo que se declara Un hombre pleno y muy feliz De lo que ha hecho con su familia Pero Cris no solo disfruta de la cocina Tiene varios hobbies Es amante del fútbol De chico soñaba con tener la pelota Y esperaba con ansias El fin de semana Sin estar castigado producto de alguna travesura Siempre le apasionaron las famosas pichangas con los amigos Hoy le encanta ver que sus hijos disfrutan del fútbol Y junto a los hombres de la familia Ir al estadio El fútbol fue capaz de transformar mi propia realidad Según las edades que fui jugando Que el más chico era soñar con tener la pelota de fútbol Y esperar el fin de semana Y que no estuviera castigado Que no hubiesen mandado a ninguna embarrada en el colegio Para ir a compartir con mis amigos Y jugar Después de un poquito más grande Participar en estas pichangas Y que fuera el elegido Y ser el que estaba en el equipo Con los más grandes Después quizá un poquito más grande Ser hincha Cuando yo podía ir solo al estadio Y hoy día es verme a mis hijos Ver como mis hijos lo disfrutan Poder compartir con ellos Y que llegue el domingo De la mano Con mi viejo Con mi hijo Con mi hermano En una generación Hoy el denominado chef del momento Christopher Carpentier Llega al estudio de mentiras verdaderas Para hablarnos de su vida De su actual momento profesional Y mucho más Oye, qué nota Chris Muy linda Felicitaciones Y felicitaciones al equipo Y también este resumen Que se hace Muy bonito Vertiginoso Vamos a entrar a terrenos personales Chris Donde por supuesto Uno puede ir dimensionando A partir de eso Las experiencias Que te han llevado Convertirte hoy En un chef Muy reconocible Como decía la nota Y como muchos saben No solo en Chile Chef O cocinero Me gustó esa salvedad Que es hacer la nota Lo que pasa es que A ver Yo siempre tengo un dicho Que lo he utilizado harto Que es que Todos los chefs Pueden ser cocineros Pero muy pocos cocineros Pueden llegar a ser un chef ¿Qué significa para Digamos uno Que no caja mucho Básicamente El chef es como Uno No te diría un estatus Sino una situación Distinta a la del cocinero Porque a su vez Si bien Maneja una cocina También debe En cierta forma Manejar un restaurante Estar a cargo No solamente Del desarrollo de los menús Sino también Del personal También de un poquito Del marketing De que funciona De que no funciona Motivar a todo el staff O sea Tiene ciertas aristas Más de capitán del equipo Que solamente Un jugador Esa es la gran diferencia Lo que pasa es que hoy día Como estamos con la onda media Vintage Siempre Estamos como buscando Yo no soy artista Soy artesano Yo no soy chef Soy cocinero Pero en definitiva Es semántica Y tú en lo personal ¿Qué te sientes? Mira yo La otra vez Con todas estas polémicas Que han ocurrido De MasterChef Que también las podemos Conversar más adelante Pero de repente dicen No, él no es un cocinero Ni un chef Él se ha convertido En un empresario gastronómico Mira ¿Y? ¿Qué quiere decir eso? Claro, como si fuese Un entorno peyorativo Totalmente Sí, puede ser que hoy día Esté viviendo Una situación mucho más De un empresario Y no sé si gastronómico Porque a mí lo que me motiva En toda su dimensión Es la gastronomía Estuvimos juntos En el programa En Se Cocino Nosotros Donde tengo una productora Junto a mi socia Y desarrollamos Proyectos gastronómicos No solamente para mí Sino para otros chefs Que puedan estar en pantalla Y que puedan estar Siempre tratando de buscar nuevos Desarrollando libros Haciendo nuevos restaurantes Asesorando a la hotelería Que me ha tocado Afuera de Chile Con emprendimientos en Uruguay Todo lo que tenga que ver Con la gastronomía Siempre es bienvenido Cris, pero todos estos elementos Se unen Pero hay una Una nueva beta, ¿no? Lo de MasterChef Que la gente lo pudo ver En su casa A través de la televisión Entiendo yo Que estuviste Hinchando literalmente A cuánto productor televisivo Para llevar El proyecto De MasterChef Internacional Esta licencia A algún canal De cierta forma Era como un padrino Del formato De Chile La verdad que Al que más volví loco Fue a Anacason Anaca ¿Hace cuánto tiempo Porque? Creo que son como dos años Permiso Ay, ahí sí Ah, verdad La cicatriz La cicatriz La vamos arreglando Anacason le dije un par de veces De hecho cuando fue a hacer cocina Le digo Anacason Yo creo que el género Realidad Está medio En baja Deberíamos hacer algo en cocina Mira Y reivindiquemos la cocina Metiendo la puntita Y reivindiquemos el género A partir de la cocina Con temas de Sociales Con temas de A mí me gusta mucho La entretención Siempre en la mano De la educación Y creo que la cocina Te entrega ambas Te entretene y te educa ¿Cierto? Y no solamente te educa Desde el comer Sino también Desde muchas otras aristas Que también las vamos a conversar Que es el compartir De volver a la mesa De dejar la tecnología Los celulares todos de lado Y volver a mirarnos la cara Y hacer un brindis Entonces Tiene muchas cosas lindas Eh, che, papá Me dijo Bueno, pero ya veremos Me dice Honestamente Anacason en primera instancia No te la compro Él tal cual lo dice Lo dice en el diario Dice Yo no le compré nada Pero Vero Que es su mujer Y que le fascina la gastronomía Y los restaurantes y todo Me ayudó un poquito ahí también Y así partí la primera patita Que era Empezar a buscar Nuestro propio formato Desarrollar Yo llegaba con mis papeles Con mis hojas Diciendo Que te tinca ese Te tinca acá Sí, pegámoslo Hasta que de repente El canal confió en nosotros Se animó Una tremenda apuesta Porque hoy día es fácil decirlo Cualquiera dice Ah, MasterChef tremendo Pero si yo te digo Hace un año Dos años atrás Hagamos un programa de televisión Que cuesta una salvajada de plata Y lo sacábamos A las once y media de la noche Un domingo Todo el mundo dice Estoy loco No, yo te diría No solo estás loco Sino que te diría Porque esto es para el cable Claro El cable funciona perfecto El telé abierto es posible Bueno Y terminamos Con un tremendo proyecto Más allá de lo comercial Y del rating Y de todo Súper enriquecedor Donde se demostró Que los sueños Se pueden cumplir Donde la perseverancia Fue la que ganó Que es súper importante Hoy día para nuestro país Que el trabajo Y la perseverancia Te llevan al éxito Al éxito En cualquier campo ¿Tu viejo a qué se dedicaban? No, nada que ver Mi mamá se dedicaba En ese minuto Trabajaba en Codelco Y mi papá siempre se dedicaba Al mundo de la perfumería Y cosmética Nada que ver Nada que ver Y yo hice esta cuestión Y hasta que un día Tuve la suerte De conocer a la hija del Coco Pacheco Que era mi compañera Y ahí ya la abuelita El Coco me acogió Tiene dos hijas mujeres Llega este cabrón chico Y me acogió Con mucho cariño Y me echó una mano Y me dice Ya, venga para acá compadre Y ahí me quedo pegado Con él hasta que me fui a Estados Unidos De hecho Cuando vuelvo a Estados Unidos Nuevamente Él me consigue La primera pega en Chile Cris Naciste el año En 1973 O sea Uno entiende que No solo naciste Sino que te criaste Y creciste en dictadura 15 días antes del golpe Tal cual 15 o 20 O sea por ahí El 23 de agosto ¿Cómo fueron esos años de infancia En ese contexto? Tengo historias bien divertidas Yo vivía Mira Yo vivía Al frente De una casa De la Dina Guau Y mis amigos De los Del servicio De los funcionarios Como cabro chico Como cabro chico Yo cabro chico pelusa Con funcionarios De la Dirección De Inteligencia Nacional Sí Por el frente Yo vivía Por el frente Yo vivía Por el frente De una de las casas Donde ¿Migotito y lentes oscuros? Sí Porque imagínate Como igual que En la película Y los convidaba Y los convidaba a mi casa Y los convidaba a mi casa Como era algo Y Imagínate Pero espérate ¿Y estos personajes Para ti En ese universo De niños Que Fantástico Tenían pistolas ¿Pero qué significaba? Eran como Policías No, pero tenían pistolas Detectives Detectives Claro Yo me metía En la autoimpala Que tenían En color gris Y conversaba con ellos Y les metía conversas No cachabas Y nada Pero olvídate Que iba a cachar Cosas de ese estilo Después Yo siempre fui bien Intuso Y bien La otra vez De hecho Conversaba ¿Tus papás Tenían claro Quien eran los vecinos De la frente? ¿O tampoco? Yo creo que se hubiera enterado Después Cuando yo les dije Que jugaba No sé Mi mamá Que lo mande por Twitter No sé Pero yo De esos recuerdos Tengo De esos personajes Pero cuando te digo Que yo era Intruso Hacía todas estas cosas Para que te queden ideas El marido Actual De mi mamá Era mi vecino Ya Mamá soltera Separada Vivíamos los dos solos Y era marino Y yo alucinaba Parece que tenía Un tema Con 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 los Con los marinos Los uniformes Y yo lo esperaba Todos los bienes Cuando llegaba Para meterle conversa Y preguntarle De la esmeralda De los buques Me ponía Y me prestaba La gorra Y así nos conocimos Hasta que un día Le digo mamá Yo quería conviar un amigo A tomar té Yo quería conviar un amigo Yo quería conviar un amigo Yo quería conviar un amigo Yo estaba durmiendo Así hasta mi mamá Le digo Mamá Es que está mi amigo acá Y ¿Para que lo conozcáis? No estoy durmiendo No Porque me van a tener Que conocer el amigo Corte Conoce el amigo Listo No sé Treinta y tantos De matrimonio Pasante Le presentaste Su futuro pololo Sí Y actual pareja Claro ¿Cuál era la sensación Ambiente En lo social Que tú sentías De ese Chile En dictadura? Yo viví También tengo que ser sincero Mi mamá Fue el pinochetista Mi papá Todo lo contrario Entonces crecí En este mundo Que no creía Que existía la dictadura Tengo la suerte De venir de una familia O sea Me estás diciendo Que en el fondo Era la normalidad Era No, no, no Yo tuve la suerte De venir de una parte De lo más acomodado De este país En los cuales Vivían la dictadura Sin ningún problema Claro Y no creían En la dictadura Y yo En mi colegio En mis padres Y en mis amigos No tenía ni idea ¿No creían En la dictadura O no creían Que el régimen En el que estaban Era una dictadura? Claro No que no había No había detenido Desaparecido No existía Todas esas cosas Es más Yo creía en el Tátamo Pobrecito Hasta que Viene la época El sí y el no Yo me acuerdo Con amigos míos Compares de colegio Peleándonos No, que hay detenidos Desaparecidos Torturas Mentira Le digo No existe eso Todo es Publicidad De los marxistas Leninistas Propaganda Humanoides Decía el otro Al un merino Claro Y recién En la época El sí y el no Empecé a darme cuenta Que esta cuestión Parece que no era nada Como me lo hayan contado Y ahí uno despierta O sea, yo me acuerdo Mira Recién para el plebiscito Rompe la burbuja Yo me acuerdo De una Casa Que existía En la calle De Nevería Con un poquito Más arriba De Vespucio Donde estaba Como un comando RN Vitocura Nevería Como un poquito Más bajo la Pumanki Puntito Perfecto Donde Estaba Kingspeter Avun Cabros Chicos eran Y nosotros Yo más chico Había tenido No sé Diez años Y repartíamos Panfletos Y cosas Y hacíamos la caravana Y el sí De esa época Y después Vine a entender ¿Qué te pasó Cuando rompiste La burbuja Y cuando Te das cuenta Que efectivamente Habías vivido Y nacido Y te habías criado En una dictadura Y que efectivamente Habían torturado Detenidos Desaparecidos Abusos Violaciones De derechos humanos Vergüenza A mí lo que más me da Es vergüenza Es vergüenza Y es vergüenza Y de nuevo Me hago largo De mí De las veces Que le dije A mis amigos No, esta cuestión Es mentira De las veces Que no le creía A ciertas personas De las veces Como un Un masajista Que yo conocí Mucho después Que fue torturado Y me contaba De esta masaje De masaje Todo lo que le hicieron Y me dio Me da vuelta Y me decía Mira Todos estos días Los tengo Mira Es verdad Que me hicieron Corrientes Y me contaron La historia Entonces cuando tú No te queda otra Que te dé vergüenza Ahora Yo tuve La suerte Por un tema Cronológico De conocer esto A los 16 años Nuevamente Y aparte Después viajé A los 15 años Me fui Me fui a Estados Unidos Volví Terminé el colegio Ví de nuevo Entonces empezai a entender No existía internet Por supuesto Entonces la información Que tenía ahí El Fortín Mapocho Era una mentira Constante En la revista Apps Y No sé No me llegaron Al Silla No sé Entonces Te das cuenta Me da mucha vergüenza Ahora No soy muy bueno Para quedarme pegado En el tiempo Creo que Fue un periodo que pasó Y hay que aprender de eso Hay que Trabajar Para que nunca ocurra En Chile En ninguna parte del mundo Pero también creo Que hay que moverse Para que las nuevas generaciones Logren Ver un futuro Si nos quedamos Empantanados En la discusión Nos quedamos Empantanados Es muy difícil Lo que estoy diciendo Quizás para Para las víctimas Las víctimas Debe ser muy difícil Poder entender esto Pero a 41 años De ese golpe Si seguimos otros 41 años Las verdaderas víctimas Van a ser Los herederos Las generaciones Que vinieron después No tienen ninguna culpa Ni los de acá Ni los de allá Cris Para ir cerrando el tema Y para entender un poco El contexto En el que te Desarrollaste ¿Sientes tú Que en lo familiar En tu contexto social No se sabía Absolutamente nada O muchas veces Se hacía la vista gorda O era mejor No saber Lo que estaba pasando Era más cómodo No saber Lo que estaba pasando Yo creo que Existió Mucha gente Completamente convencida De que no pasaba nada Como existió gente Que tenía clarísimo Lo que estaba pasando Y se hacían locos Y como había gente Que tenía claro Lo que estaba haciendo Y lo seguía haciendo Oye Cris Bueno ya más grande 15 años Parte de Estados Unidos Súper precoz Para pegarte un viaje Entiendo solo además Voy solo Pero estaba en la mano Mi mamá ya Que me recibe Te recibe tu tío Me recibe mi tío Pero mi tío Veía su mundo Joven Soltero Sin hijo Nada Me recibe O sea al fondo Llegaste Entre comillas Te recibe el tío Pero podías hacer Lo que quisiera Todo lo que quisiera Todo Todo y más ¿Qué pasa ahí? Porque hay dos alternativas O te desbandai Y viviste la vida loca Sí Y yo te voy a dar La otra alternativa A ver si es afada O te convierte En un tipo responsable Dueño de tus actos Estás loco Si la juventud No es para eso Tenís todo el resto De la vida Para ser un latero 15 años En el llamado País de las oportunidades Totalmente No Lo más increíble ¿A qué te dedicabas A los 15 años En Estados Unidos? ¿Qué pasa con el colegio? No me fui Terminó el colegio Y llegué un poco más tarde Una cosa así Me fui un par de meses Y ahí Me terminé con un mes Que me tenía que ir de Chile Ya Dije Vuelvo y me voy Termino el colegio De hecho quería volver a Chile Pedí permiso de irme de vuelta Y terminé el colegio En Estados Unidos No me dejaron Mi papá americano Por lo tanto Tengo los papeles Para poder Trabajar Estudiar Todo directamente Legal Lo cual Hacía todo mucho más fácil Claro Y Y me acuerdo No lo pasé increíble De partida de noche Salía con mi tío Todavía Todavía no era Estados Unidos Freak De hoy día De que Están todos Apanicados por todo Eran bastante más Libres Y Y nada Recorría Caminaba Respiraba ¿Verdad que trabajaste Limpiando baños? Sí Limpiando baños De cocina Fui ayudante Fui ayudante de todo Ayudante de cocina Ayudante de garzón Ayudante de barman Ayudante del que lava Todo Pasé por todo Pero espérate Que no pase soplado esto Porque estamos hablando De un Chris Carpentier Que crece En una familia acomodada Con todo Con la mesa servida La camita hecha La mochila La mochila armada Y de repente Limpiando baños Sí Y era muy divertido Porque mi amigo No voy a entender Esta cuestión Estaban acá pasando El descuello Estaban en esa allá No cuadraba La ecuación No daba por ninguna parte ¿Cuál era tu convicción? O de repente Estabas ahí refregando El baño Y decías ¿Qué estoy haciendo acá? No ¿Sabes qué? De verdad A mí me gusta Lo que hago mucho Ya lo dije Lo he dicho En varios programas Mi manera de ver la vida Es que si tú No la querés trabajar Nunca un 10 a nadie Y no querés trabajar Nunca en tu vida La única forma de hacerlo Es hacer lo que te gusta Y eso es lo que me pasa a mí Yo no trabajo Yo hago lo que me gusta Es lo mismo que le va a pasar a Messi Cuando entra a la cancha Y le pagan A mí pasa lo mismo Entonces En ese minuto Yo estaba atreviendo el peso Estaba feliz Estaba con un Walkman De la época Con un Walkman La Bivik La Bivik Pasaba la cuestión La Mopa Mi mamá me había regalado Una tarjeta en Tel De ese minuto Entonces Yo marcaba Un chorizo Un número gigantesco Una tarjeta Para poder llamarla Y contarle como estaba Hablábamos Y punto No mandaba fax Espero que lo estés pasando bien Disfrute Cuídese ¿Chais de menos? No Mira Nada Y después cuando yo me fui a vivir Largo O sea cuando yo me fui de Chile Nunca eché de menos a nadie Ni a nada Fíjate lo que te digo Ese primer viaje a los 15 Forjó tu carácter Tu independencia Tu Ya te convertiste en adulto Sentiste tú A los 15, 16 años Sí, sí Vi la vida de otra manera Llegué con otras Prioridades Con otra manera Vi la vida Vine un poco a despedirme En ese momento yo vivía con mi papá Me volví a vivir con mi mamá Vine a terminar de hacerle la pega Para irme Y te digo Cuando me voy La segunda vez que ya me fui Y ahí sí que de nuevo Me fui sin ni uno Me fui a pelar el ajo No tengo ningún recuerdo malo No tengo ningún recuerdo de nada Nunca me enfermé En No sé Cinco años Cuatro años Nunca me enfermé Nunca tuve Nada Lo único grave Fue que me corté cocinando Nada Entonces Es maravilloso Hoy día me recuerdo Ahora me operaba Mendicitis Bueno nunca me había operado nada Pero Pero No sé Siempre uno se re fría Nada Y trabajaba Te morí Pesaba Hoy día pasó 75 kilos 64 kilos Llegué a pesar 59 Wow Y andaba en bicicleta Para arriba y para abajo Dándolo todo Dándolo todo Pero no tengo ningún recuerdo Malo No tengo nada Nada de esa época Oye Cris Bueno cuando te formas Ya como un Como un chef De Tomo y Lomo En Estados Unidos Vuelves a Vuelves a Chile Y empiezas tu Tu carrera Tu ascendente carrera A temprana edad Obtienes bastante éxito Me acuerdo Tu restaurante Agua Donde Bueno las cosas Iban Bien tampoco Iba todo para arriba En esa época Si Como recuerdas Esos años Siendo muy joven Como salía en la nota Ahí al principio 25, 26 años Fue un año Y la estabas haciendo Menos Tenía 23 Cuando partí 23 años Cuando partí en la nota 22 y 3 Por ahí Si Creo que Los recuerdos Preciosos Muy lindos recuerdos El otro día Me hacía una pregunta La periodista La periodista Me dijo Algo que te tengas Que arrepentir O te arrepientes De algo en tu vida Esa fue la Nati ¿No? O sea Preguntarlo Entonces le digo No te voy a decir La frase No me arrepiento De las cosas Que he hecho Si no las que no hice Que está buena igual ¿Ah? Si Pero yo Es que la verdad Que yo la he hecho toda Entonces no tengo nada Que arrepentirme de esa Lo que si me arrepiento Es que quizá Si fui Durante el periodo Del agua Vaca Bien vaca Para allá lo terminó Gastronómico ¿Qué significa eso? Quizá Fui mal educado Con gente No, no quizá Dame cargas Porque es como hablar Si no se se cargo De las cosas Fui mal educado Con gente Fui respetuoso Fui Arrogante En su minuto Petulante Si Pero arrogante Quizás ¿Tú hiciste en general O en el ejercicio de la cocina Con tus trabajadores? En general En general Con el mundo Sí Fui una persona Quizás Que no No sube Quizá manejar No sube manejar Esta Manejar el éxito Estos cinco minutos De éxito Fama Estaba Estaba en el agua A full Estaba El gourmet Punto com El canal de televisión Se había lanzado Recién Hacía un año Y yo ya estaba Trabajando con ello Y no estaba trabajando Así como Ya vamos a traer un chileno O sea El primer año Del gourmet En Argentina Me llevaron Directamente Para que yo cortara La torta de cumpleaños Había logrado Ser patria Era el El matador En River Claro En mi pega Hice siete programas En el gourmet En Francia Europa En el gourmet California Cocina Autor Que se ganó Cocina Autor Se ganó Un Martín Fierro Creo que lo único Que se ganó Un Martín Fierro Es el Benja Y Cuña Claro Entonces Imagínate ¿Se te subieron los humos? No se me subieron Me subí arriba del humo Fue Eras el humo Era el humo Estaba adentro el humo Si Fui una persona Bastante Deprobable No, no, no No soy No, no No me enorgullezco Mucho de ese periodo De Como era En ese minuto Ahora Las vueltas de la vida Te hacen Pegarte unos revolcones Y que te Y que el Y que te Cachete Y te diga Compadre Vuelva para acá Me imagino que Te refieres Cris A lo que tú has Calificado como Uno de los momentos Más duros de tu vida ¿No? En primer lugar Un matrimonio Que no anda bien Finalmente Deciden separarse Y queda una hija Prácticamente recién nacida De ese vínculo Tal cual Y el cierre del restaurante Doble golpe Era Yo sentía que estaba en el rincón Y Mike Tyson me estaba forrando Me estaba dando ¿Qué fue primero? Primero viene Eh Uf No me acuerdo Creo que Cierra el restaurante En marzo Sí, claro Cierra el restaurante En marzo 29 de marzo Cierra el restaurante Eh Y Primera semana Segunda semana Agosto Me voy de la casa Wow O sea Todo ahí, digamos Chao Chao No, ahí fue todo De un día para otro No hay vuelta No me cae Vamos en la cronología ¿Por qué se cierra el restaurante? Porque había una Una discusión Con la dirección de obra Y con la municipalidad Y te cura En su minuto De La cantidad de metros cuadrados Construidos del restaurante Y Ellos ejecutaron El Esta orden Y dijeron Bueno, hasta que no se pruebe La contra Y no se puede abrir Y ahí empieza La pérdida de plata Por O sea, era A cantidad industrial No, a saco A saco Aparte que también Lleva un ritmo Vía no menor Entonces Había que bancarse La casa en la deza Había que bancarse El Porsche El auto 2 El auto 3 Ni el viaje Claro Había que bancarse eso Importante Y Y no había el lucro En un minuto Que ya no quedaban No quedaban Y ¿Qué hay hacer? Suerte que yo nunca Lo tenía bajo el trabajo Entonces Empiezo a remar Por aquí Por allá Era medio ordenado Tenía un par de propiedades Se vendieron Mi mamá me salvó Me ayudó con un billete Que hasta el día de hoy Se lo pago Ojo Es que nos está viendo Sí, por favor ¿Una cosa dio a la otra? ¿De cierta forma Este debacle profesional No incidió En la crisis matrimonial? Puede haber incidido Pero no fue No fue la razón No, no fue la razón inmediata Ni inmediata Ni inmediata No No, yo creo que ahí Fueron otras razones Fueron Quizás no era el uno Para el otro Yo metí las patas Mis prioridades No eran las que correspondían En su minuto Éramos incompatibles ¿De lo que más te arrepientes En esa época de crisis De esa hija De ocho meses Que No, no, no Que dejas de ver En el contexto De una familia O sea, a ver Me arrepiento De haberle fallado El proyecto Y dentro de este proyecto Viene Mi 50% De responsabilidad De haberle fallado El matrimonio Mi 50% De responsabilidad Como cualquier pareja De haber tenido quizás No haber tenido La lucidez En su minuto De decir A ver No estamos también Quizás Tomemos la decisión Si tenemos el hijo Ahora o no Pero cuando uno Está remando Y creo que cuando uno Está remando Y cuando ambas personas Están remando Para que la relación Funcione De verdad De verdad funcione Uno tiende a pensar Que quizás un hijo Es la solución O va a ayudar A Y en algunos casos Funciona Lamentablemente En el caso No funcionó Entonces Yo me llevo Me hago cargo Nuevamente de eso Y digo No solamente Cometir el error De una mala decisión Quizás en su minuto Cuando nosotros Estábamos En un proceso Sino que Fallemos Y No No tuve No sé La fuerza No tuve Los huevos No tuve La energía No sé La sabiduría La madurez Las cosas Las cosas Que se necesitan Quizás Para llevar adelante Momentos difíciles En un matrimonio O definitivamente Era antes Claro O definitivamente No era nomás Claro Ahora yo te lo pregunto También en el contexto De Esto lo he hablado Con mucha gente Las mujeres Las mujeres Tienden a ser Súper radicales En el momento De terminar una relación Si Se meditó Se hizo todo lo posible No resultó Fin Chao Y da la vuelta A la página Y nosotros los hombres Parece que tendemos A llorar sobre la leche Derramada Y le damos vuelta Y recapitulamos Y decimos Si esto lo habíamos hecho Distinto Y por qué ese día No No claudiqué O agaché el moño Y en este caso Había una hija involucrada Por lo tanto Imagino que esas reflexiones Las hiciste infinitas veces Yo parece que soy más Del lado de las minas Mira Yo soy súper Pragmático Sí, terrible Me peleé con mi viejo Y no me valé cinco años Cinco años Cinco años Con tu viejo Sí, cinco años Cuando me voy del agua Cuando vendo mi Tengo un grupo Que se llama Comer y beber Yo le digo Papá yo me voy de acá Porque no sigo No estoy de acuerdo De cómo funcionan Y Él apoyó Un socio Apoyó a tu hijo No al socio Bueno, apóyalo a él Chao Y me fui ¿Te sentiste traicionado? Completamente No Cien por ciento Bueno El tiempo me dio la razón Y el socio A los diez años después Lo estafó Y seguió con todo Guau Pero esa es una lista La importante Esa es la historia de él No es la mía Claro Ese es su Donde él tiene que sacar Las matemáticas Y ver ¿En este pragmatismo Buscaste tú a tu viejo? ¿O fue él el que se acercó a ti Después de cinco años? No, eso fue un tema bien De las De las Causalidades De la vida No las casualidades Nos encontramos En un lugar Donde sabíamos Que íbamos a estar los dos Pero era imposible Encontrarnos Como decir A él le gusta el fútbol A él le gusta la U A mí me gusta la U Nos juntaron al estadio Claro Y andas con Charte A 80 mil personas Como justo Y Y nos encontramos En Yom Kippur Y el perdón Y Yom Kippur Es muy bonito Porque cuando termina Se bajan las luces Suena el shofar Con las Mantas Los talites La gente se abraza La familia Y Viene el perdón Y Parte Toda esta Parte emocional También Y De repente Estaba apoyado Yo Me convertí Al judaísmo Con No por Porque muchos me dicen Por Con mi ex mujer No por Mi ex mujer Con ella Pero Mi única Mi única Persona cercana Para ir a esta festividad Era mi padre El judío Nadie más Y están todos los clanes Toda la familia Yo estaba solo Y me acuerdo Que Estaba apoyado En el muro Esperando que llegara Este momento Y de repente Llega un amigo Mi papá Su familia Me abrazan De repente Miro Y al final De toda esta familia Está mi papá Termina Me abraza Y Se pone a llorar Pero del alma Y fue su Yo creo Su manera de pedir perdón O su manera de Decir basta Era el papá Dio el paso Yo Como te digo Soy bastante Pragmático Radical Demasiado a veces No sé si lo hubiese dado Y de ahí Partimos Reconstruyendo De a poco Nuestra relación Hasta hoy día Volver a ser socio En un restaurante Mira ¿Qué hubiese pasado Sin esa casualidad? No sé No sé Lo más probable Que yo Hubiese seguido Sin hablarle Y hubiésemos Seguido Esperando que Hubiese Ocurrido Un encuentro De alguna manera ¿Te consideras Cris Una persona De carácter Rencoroso Que Que guarda Cero rencoroso Soy tajante No soy rencoroso Corto contigo Pero no te odio Chao Sin cosas pendientes Somos incompatibles Como somos mejores amigos Pero lamentablemente Tu lado de la vereda Es distinto al mío Y lo acepto Pero no lo comparto Por lo tanto Franzani Camina por ese lado Y yo por el otro Y me voy a saludar Cuando me encuentre Pero no va a ser nunca más lo mismo Y lo corté ¿Y así fue con tu viejo? ¿En reuniones familiares? ¿En encuentros casuales? Sí, he sido con mi viejo Y he sido con mucha gente Sobre todo Retomando el proceso Y el periodo Del cierre del restaurante También gente que Que estaba ahí conmigo Porque estábamos en la ola Estábamos surfeando arriba Mira O sea, después de la crisis Viste quién era quién Claro Se acabaron los amigos Se acabó el carrete Se apagó la luz Se apagó la luz Se acabó la fama Se acabó la fama Se acabó el billete Se acabó el asado Se acabó a quienes quedan Y de nuevo Volviendo a los clichés Donde más se aprende En el fracaso Uno aprende res poco En las victorias Se aprende poco eso Se aprende más De cuando está ahí En el suelo Y cuando te pisan Y cuando miráis para arriba Y decís Puta, y este hueón Me va a pisar, ¿eh? Mira Y hace poquito Me está dando eso Y ahora me está pisando O miráis para arriba Y decís, mira Este hueón pasa por el lado No te tiran una manita Y no te ayuda Somos un país Campeones para eso Basta que a alguien Le vaya un poco bien ¿A dónde se chorió la plata? No, este hueón Fuf Yo le conozco una Nadie te aplaude Por otra parte A los que están Mira, lo mismo ¿Qué va a pasar ahora? Con el tema del volcán Y la familia y todo Los que están en el piso Somos fraternos para eso Solidarios Chile ayuda a Chile Para todas esas cosas Después olvidamos Pero después olvidamos ¿Cuántos se deben acordar hoy día Del incendio del paraíso? Y cuántas otras cosas Entonces Cada vez la vida Me ha ido enseñando más Que Que las personas Que hay que muerse Por los afectos ¿Cómo te fuiste levantando Cris En esos momentos Más duros? Crisis personal Matrimonial Crisis financiera Crisis profesional Bueno ¿Qué fue pasando contigo En el día a día? Falta un momento muy importante Falta un momento re importante Que es el momento de Cuando 21 de marzo Cierre el restaurante Agosto Claro Agosto Me voy de la casa Enero Parálisis completa Parálisis completa Sí Que he paralizado A los Hawkins ¿Y qué estaba ahí? Me vino un estrés Y Y Se me juntó Todo Un cuello de botella Hasta que Hasta que el cuerpo No resistió Colapso total Colapsé Con Eduardo Fuentes Peter Rock Y Chris Carpenter Cerramos este capítulo De recuento Con lo mejor Del 2015 Aquí en Mentiras Verdad Que tengan Muy buenas noches Ahora Sigan disfrutando De un nuevo capítulo De Así Son Chao